¡Hola, hola mis nenas hermosas! Bienvenidas al canal Nessie Nice. Yo soy Nessie y me presento para las que no me conocen y las invito a que se suscriban a este canal. Ya estamos, nenas, a casi, casi, casi un pelín de llegar a los 500 suscriptores y se acerca el primer sorteo del canal. Así que si no estás suscrita al canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo, nenas. Vienen sorpresas muy muy bonitas y muy especiales para el canal, para que estén al pendiente. Aquí estamos subiendo videos continuamente para que ustedes tengan variedad y no se me aburran. Y pues bueno, hoy les quería traer este videito, nenas, de que llevo a mi cosmetiquera porque, bueno, creo que es un tip bastante bueno para, no sé, alguno de ustedes que quiera pues tomarlo, ¿verdad? Y pues bueno, aquí les dejo este videito. Espero que les guste y sigan viendo. Y bueno, hermosas, para empezar con el video, les voy a mostrar esta cosmetiquera que es la que llevo en mi bolsa. Se me hace demasiado práctica, chiquita y compacta para llevarla en esta bolsita. Y pues bueno, vamos a comenzar y vámonos rápido con los productos porque no quiero que el video se haga demasiado grande. Y vamos a comenzar por el espejito que no nos puede faltar. Este espejito es de la marca de Medicaid y me costó como 15 pesos. Creo que nunca se los dije en ningún video, nenas, y viene de esta forma. Aquí adentro viene el espejo. Obviamente no se los voy a poner porque se me van a quedar ciegas con tanta luz. Y pues bueno, este es el que llevo ahí porque pues me cabe y ahí pues es el que yo llevo. Y bueno, siempre llevo conmigo este corrector de ojeritas. Y este es de la marca de Dissou. Y siempre los llevo, siempre, siempre, siempre en mi cosmetiquera porque luego se me hace tarde para irme a trabajar y me gusta llevarlo conmigo para poderme ir pues ahí arreglando en el camino, nenas. Y también otra cosita que creo que es muy importante llevar en la bolsa por lo menos para pasar el día es alguna BB Cream o alguna cremita con color que tengamos por ahí que sea chiquita como esta para pasar el día. Y pues si después del trabajo tenemos que ir a algún lado y no llevábamos puesto maquillaje pues ya lo llevamos en la cosmetiquera, nenas, para poder arreglarnos y darnos una manita de gato para poder salir a otro lado. Y porque, bueno, ustedes saben que veces que no planeamos ir a ningún lado y de repente surge algo pues ya vamos preparadas para podernos arreglar. Y esa es una cremita normal con color. Ya se las había mostrado en un video de maquillaje y es, realmente se siente como una cremita hermosa y tiene una consistencia demasiado, demasiado rica en la piel. Pero ya a la hora de pues aplicármela ya con los demás productos ya no se nota tanto. También llevo conmigo mi máscara de pestañas que es esta y que obviamente creo que en ninguna cosmetiquera debe faltar una máscara de pestañas hermosas y sobre todo un enchinador normalito básico. También llevo conmigo un rubor, este es un bronceador, no perdón, es un rubor, este es en la marca Bisú y es en el tono Chedron, este también es muy 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 bueno. También llevo conmigo nenas un dúo de sombritas, creo que son muy básicas. Estas sombritas es en un tono café y en un tono como champán, muy 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 bonitas. Espero que lo alcancen ahí a ver, este también lo puedes utilizar de repente como que hasta de iluminador y creo que un dúo si está bastante bien como para hacernos un maquillaje así rapidito en los ojos. También obviamente no nos puede faltar en nuestra cosmetiquera un delineador de ojos y este es de la marca de Italia, de esos que son de varita fina y es este nenas. Espero poderlo sacar rápido. No sé qué le pasó que ya se me otoró. No sé qué pasó. Bueno, este nenas que es de varita fina, no lo pude abrir, no sé por qué. Pero bueno, también llevo conmigo estas cositas que utilizo para pintarme la cejita y este es el color que estoy utilizando ahorita para pintarme mi ceja y no me puede faltar el gel fijador de mi ceja en mi bolsa porque siento que es muy 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 indispensable traer para podernos arreglar la cejita y también llevo conmigo este polvito que les había mostrado en un video que es para sellar y es demasiado chiquito y compacto, nenas, como pueden verlo ahí. Y es demasiado, demasiado bueno. Ya lo he utilizado un buen de veces, me ha ayudado pues muchísimo traerlo en mi bolsa y también no nos puede faltar una brochita porque obviamente no nos puede faltar una. Y esta es demasiado chiquita y pues delgadita, entonces me ayuda muchísimo para también lo que es acomodar lo que es mi ceja. Y estoy llevando en mi cosmetiquera estas dos opciones de labiales. Estos son dos labiales de la marca de Jordana. La verdad es que no he podido, perdón, dejar de utilizarlos. Estos son estos dos colores, este es el que más me mata, hermosas. Siento que es perfecto para el otoño. Es como un café rojizo, demasiado, demasiado bonito. Y este color definitivamente no he podido dejar de usarlo. Es el 30 Mystery para las que estén obviamente interesadas. Y este es el otro que es en color naranjita, como con algún subtono por ahí rojizo también. Muy, muy, muy bonitos, hermosas. Estos son en mate. Este es el 51 Tango. Espero que ahí lo alcancen a apreciar el nombre porque está un poquito difícil de pronunciar. Y bueno, ahí está. Y también, hermosas, para finalizar llevo unas pinzitas de la ceja. ¿Por qué? ¿Por qué no, verdad? Y también llevo este otro lapicito que también estoy utilizando para mis cejas. Este es en un color cafecito. Es de la marca de Italia. Y siento que es perfecto para ir haciendo lo que es el degradado de claro a oscuro. Entonces, este también lo llevo en mi cosmetiquera, hermosas. Y pues bueno, esos son todos los productos que yo estoy llevando por ahora en mi cosmetiquera. Esos son los que realmente yo estoy llevando. Yo les voy a ser siempre sincera, obviamente no voy a echar cosas que nunca llevo ahí porque realmente llevo un montón de cosas. Próximamente les voy a estar haciendo también el videíto de qué es lo que llevo en mi bolsa. Pero en mi caso obviamente va a ser qué es lo que no llevo en mi bolsa. Porque en serio que yo me cargo hasta el moncajete ahí adentro. Y estoy pensando en comprarme una bolsa más grande porque la siento que está un poquito chiquita. Pero es que entre más grande está la bolsa, más cosas le metemos, nenas. Niéguenmelo, niéguenmelo, que ustedes no le meten hasta el moncajete ahí también. Pero bueno, siento que así somos todas. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Espero que se suscriban si es que les gustó el canal. Y que vayan y chequen los demás videítos también para que vean si les sirven. Y sobre todo que me dejen sus peticiones en la parte de abajo, en los comentarios, de qué videíto les gustaría estar viendo próximamente en el canal. Yo se les voy a traer con mucho amor y con mucho cariño. Le mando muchos saludos a mi hermana Dina Rodríguez, que ya siempre está pendiente de mis videítos. Y a mi hermana Alice del canal Chicas al Día, hermana. Muchísimas, muchísimas gracias también por tu apoyo en mis videos. Nos vemos en los siguientes tutoriales. Las quiero muchísimo. Bye. Y bueno, mis nenas, hoy es día de mandar saluditos. Y vamos a estar mandando saluditos a Mateo Pedia. Mateo Pedia, algo así. Muchos saludos y muchos besos para ti. Muchas gracias por tu apoyo. También a Alec V. Darán, Darán, sí, sí, así. Muchos besos, hermosa, también para ti. A Ashley Hernández, muchos saludos, hermosa. Muchas gracias por estar viendo mis videítos. También para Helenita Torres, muchos saludos, hermosa. Y muchos besos también para ti, hasta donde te encuentres. También muchos saluditos y muchos besos a Princesa Cloti, hermosa. Muchos besos y un abrazo muy fuerte para ti, con mucho, mucho, mucho cariño. También saluditos para ProExpert. También tenemos por aquí a María González. María González, muchos saludos para ti, con mucho amor. Y también tenemos a Serena. También muchos saludos para Serena Cortés, hermosas. Muchos saludos y muchos besos para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias.